Hola amigos, les saluda su amiga Lenny Santos y bienvenido a mi vlog de Family Matters. Nuestro primer vlog estamos comenzando con un viaje de carretera, un viaje en carretera a Carolina del Sur. Aquí tengo a los chicos. Say hi guys. Angel. Say hi. Guys. Matthew. Ellos están divirtiendo de lo lindo. Bueno amigos, estén pendientes porque les voy a traer más detalles próximamente. No se despeguen. Chao.